si tú tienes este tipo de plaga esta cochinilla en tu en tus cítricos o en cualquier otra planta te invito a que te quedes en mi vídeo debido a que vamos a mostrar cómo eliminar esta plaga de una vez por todas debido a que solamente se la pasa chupando parte de la savia de mi planta por lo que es momento de erradicarla bueno lo primero que vamos a hacer es que tenemos que tomar en cuenta que esta labor es pues bastante complicada debido a que tienes que estar limpiando y verificando tu planta por lo menos cada tercer día para verificar que esta plaga efectivamente haya desaparecido por lo que es un poco tedioso pero pues por el bien de nuestras plantas debemos de hacerlo bueno lo primero que tenemos que hacer es identificar el tipo de plaga que tenemos en nuestra planta esta es una cochinilla la cual tiene una cubierta que la protege bastante de cualquier químico o de cualquier solución que nosotros le queramos poner para eliminarla por lo que se hace bastante difícil he visto vídeos en youtube y en otras plataformas como facebook donde invitan a que si llegas a tener este tipo de plaga en tus plantas en lo que debes hacer es ponerle jabón potásico o una agua enjabonada de cualquier otro jabón ya sea neutro comercial como como por ejemplo algunas marcas que sirven para lavar la ropa esto sí sí es pues sí es efectivo en cuanto a esta plaga lo malo es que suele tardar bastante por esa capa que la protege de estas soluciones que nos dan entonces pues es muy difícil puede tardar bastante tiempo y la plaga puede hasta tomar resistencia lo cual nos va a complicar todavía mucho más pues el origen de esto entonces lo que nosotros debemos de hacer es lo siguiente primero tenemos que cortar la mayoría de las hojas nosotros si vemos que nuestro arbolito tiene un follaje bastante amplio como podría ser aquí lo que debemos de hacer es dejar dos hojas por cada rama es decir no te puedes dar cuenta aquí deje yo dos hojas en esta rama dos hojas en esta rama dos hojas aquí dos hojas en esta rama dos hojas en esta rama es decir tenemos que dejar dos hojas como mínimo por cada rama porque porque lo que vamos a hacer pues puede ser bastante tedioso por lo que mientras menos hojas le dejes a tu planta va a ser mejor además hay muchas personas que no les gusta hacer esto debido a que piensan que van a maltratar su planta que la van a dañar pero pues sí sí es un daño pero es un daño que con el tiempo va a ser beneficioso para nuestra planta bueno lo que vamos a hacer es que vamos a dejar el mínimo número de hojas que tengamos en nuestra planta y lo que vamos a hacer es que vamos a tallar con mucho cuidado exactamente encima de nuestra plaga para que nosotros la erradiquemos pues manualmente de esta manera así nosotros estaremos acabando con la plaga esto lo vamos a repetir por encima de las hojas y por el en vez de estas también vamos a hacer lo mismo por todos los tallos hasta que veamos que hemos quitado toda tenemos que hacerlo de esta manera debido a que esta plaga es bastante resistente por lo que debemos de eliminar la tallando la con nuestros propios dedos tenemos que ir eliminando toda 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 esta plaga que se encuentra aquí toda esta cochinilla debido a que esta es la manera más fácil de erradicarla y pues nos tomará menos tiempo controlarla tranquilos esto no es no nos afecta de ninguna manera así nosotros las las apretemos y nos salga ese líquido que tienen no importa no pasa absolutamente nada tenemos que hacer esto para eliminarla esta es la mejor forma y es la más rápida de erradicar con esto bueno yo ya he terminado de tallar absolutamente todo lo que es toda esa plaga toda esa cochinilla que había en mi en mi planta por lo que pues ya ya la erradique totalmente cabe recalcar que esto si es peligroso para la planta debido a que al tallar pues puedes dañar puedes causar algunas heridas donde posiblemente puedan entrar otros vectores que pueden provocar alguna enfermedad como pueden ser los hongos entonces para esto una vez que tú ya terminaste de hacer esto tienes que hacer un preparado de leche con bicarbonato es decir una taza de leche con una cucharita de bicarbonato la vas a revolver bien y se la vas a aplicar de manera de asperse la vas a expresar sobre tu planta para que para que esto sea un sea un un fungicida que va que no va a permitir que los hongos se desarrollen en nuestra planta y una vez hecho esto pues se lo vas a aplicar por lo menos cada tercer día durante una semana para evitar que en ese transcurso las cicatrices que hayas pues formado después de ese tallado sanen y ya no tengas ese problema de que se te vaya a contaminar con algún hongo patógeno otra cosa esto ya te erradicó totalmente toda esa cochinilla que tenías pero esto no quiere decir que no hayan quedado algunas cochinillas diminutas que no las puedes llegar a ver y estas van a provocar que vuelva a aparecer pues esta plaga por lo que ahora sí debes de estar asperzando con agua jabonosa o con jabón potásico para evitar que esta vuelva a aparecer o por lo menos para que haya un control el cual no permita que se vuelva a desarrollar esta plaga que es bastante molesta para nuestras plantas esta plaga suele aparecer más en lugares que son bastante calurosos debido a que es una plaga que requiere temperaturas altas para poder propagarse por lo que si tu clima es bastante frío o es un clima pues templado donde el calor no supera los 20 grados o los 25 grados es probable que si encuentres esta plaga pero no de esta manera quizá esté pues menos propensa a propagarse por lo que van a ser unas plagas muy pequeñas que pueden ser controladas es sin necesidad de hacer esto puedes con el solo uso de poner el agua jabonosa tendrás buenos resultados pero si ya tu localidad es una localidad donde hace mucho calor donde ya las temperaturas pasan de los 35 grados entonces sí tendrás que hacer esto debido a que tus plantas podrían enfermarse debido a que esta plaga suele propagarse demasiado donde hace muchísimo calor por lo que pues tienes que tomar medidas desde que la ves comenzando en cualquiera de tus cítricos debido a que si tienes esta plantita y a un lado tienes otra que no presenta esta plaga es muy probable que esta se la va a pasar a aquella y esta se la va a pasar a otra planta y así se va a ir propagando hasta que tengas un cochinero en tus plantas por lo que debes de actuar lo antes posible aquí tengo esta otra plantita que se encuentra a un lado de aquella que acabamos de pues de quitarle toda esa plaga y efectivamente como les comento esa plaga es bastante contagiosa por así decirlo se suele propagar con mucha facilidad y pues esta planta está a un lado de aquella y también presenta la misma situación como pueden darse cuenta está súper llena de cochinilla entonces aquí tú tienes dos opciones si tú no tienes tiempo para hacer lo que les mostré que hicieran pues aplícale el agua jabonosa o el agua de jabón potásico a aspersiones diarias durante no sé hasta que veas que ya no esté esta plaga lo malo es que como te digo que tiene una como una capa que le protege de eso va a tardar mucho en hacer efecto por lo que pues no te recomiendo que lo hagas si tu planta está demasiado infectada porque quizás se anulo o quizás se anulo el efecto sobre esta plaga entonces como les dije vamos a quitar la mayoría de las hojas solamente vamos a dejar unas cuatro en esta ocasión porque pues solamente es una rama aquí yo voy a quitar todos estos retoños debido a que pues yo no más quiero que esta rama se vaya formando la voy a entutorar después para ir formando el arbolito pero pues la rama que ahorita me interesa es esta nada más estas no entonces las voy a quitar y voy a dejar solamente cuatro hojas para esas limpiarlas y quitarles el resto de la plaga que tienen y después le aplicaré pues el fungicida hecho con leche y bicarbonato como les comenté y ya después cada tercer día durante unas dos semanas aproximadamente estaré rociándole con agua jabonosa o con agua de jabón potásico para solamente como control para evitar que esta vuelva a aparecer bueno pues eso sería prácticamente todo en estos momentos bueno pues eso sería todo ya hemos limpiado bastante bien ambas plantitas si tienen alguna duda me pueden dejar aquí en los comentarios yo con gusto se las voy a responder también si me quieren preguntar otra cosa lo pueden hacer ahí les dejo también abajo lo que es mi facebook por si me quieren contactar ahí tengo mi página donde también me pueden mandar fotos de algún problema que tengan ya sea con cualquier planta también si quieren algún consejo por si quieren comenzar con un huerto también lo pueden hacer ahí entonces espero que les haya gustado el video vamos a hablar acerca de un tema que me han estado preguntando que es acerca de los injertos de cítricos me preguntan que si se puede injertar un limón con una mandarina o una mandarina con una toronja si se puede hacer siempre y cuando pertenezcan a la misma especie por lo que podemos utilizar un patrón de mandarino o de limón y ahí injertarle una naranja y una mandarina por ejemplo pero eso lo vamos a dejar para otro video debido a que es un tema bastante extenso por lo que va a requerir un video aparte para que no se confundan espero que les haya gustado el video y nos vemos en un siguiente saludos saludos saludos